El Ministerio del Trabajo se preocupa por los derechos de los servidores públicos, desde el inicio hasta el final de su carrera al servicio del país. Por ello, el Viceministerio del Servicio Público garantiza atención prioritaria para los jubilados, así como el ejercicio de sus derechos, para lo cual se cuenta con un canal de comunicación directo, personalizado y gratuito. Siempre velaremos por los derechos de aquellos que sirvieron al país, porque el talento humano es la clave de la mejora de la calidad de los servicios públicos.